Vos ya habías estado con un deportista, pero este es otro tipo de deporte. ¿Qué cosas hay de diferente? No, no sé. Jugar de fútbol es medio rockstar hoy día, ¿viste? Que dan como copado, como una cosa así medio... Y tienen... Es un entrenamiento distinto. Si pierde, pierde un equipo. No hay como una responsabilidad un poco más... Más tranqui. Más repartido. Un equipo. El tenista va solo, pierde, se toma el avión solo. Se lesiona y se frena todo, ¿viste? Si pasa algo. No, no, no. Es un equipo, alguien que está solito. A mí me pasó muy poca medida que si perdía eran... Uy, por Pampita, ¿por qué le estás haciendo a Pampita? A vos te pasan las redes. No, ahora lo dejé sin piernas. Claro, eso. Lo dejó sin piernas. Jimena lo dejó sin piernas. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Duele? ¿Te da ganas de salir a defenderte? A mí me pasa todo el tiempo que todo me indigna y después ya vas aprendiendo. Y decís, ¿a quién le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? Aparte me causa gracia porque yo viajo a acompañarla y estoy viendo series. Un día lo ves, claro. Me dice, bueno, 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 no me toque. Como, olvidate, he llegado el primer viaje entusiasmada que no sabía como las reglas. Y me agarro así del pelo. Dijo, no, no, te explico. O sea, elegíte una peli y yo te aviso cuando está todo bien. Ah, dale, 14 horas viajé. Bueno, no hay drama. Tengo que dormir la siesta. Si tengo que dormir, pues ya tengo que entrenar de vuelta. Bueno, él no es siestero, por suerte. ¿No? Pero sí, me muero con la siesta. Soy una manija. Pero a mí me encanta estar sola. La comida, ¿viste? Tienen todas unas reglas muy fuertes. Sí. Sí, Juan es tranquilo. Él lo vive súper tranquilo. Y yo, aunque no parezca, porque sé que parezco una loca, soy re tranquila también. Y me encanta estar sola. O sea, entonces por ahí es lo que le da al principio como culpa de, uy, mirá que me voy seis horas. Yo, chao, adiós. Y le mandaba fotos que estaba comiendo con un señor de una cantina que me ofreció un... Así soy. Me gusta viajar. He viajado mucho en mi vida y... Te las arreglas. Sí, lo paso bomba. Te las arreglas.